Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo gameplay de Jugar con Amigos de Cluedo Estamos en la sala de Multijugador, ya he compartido el código de la partida con el amigo de RetoRetro64 Que está, me imagino que se está uniendo ya a la partida Y bueno, aquí está ya, ya ha llegado, vamos a bloquear el lobby Y esta vez vamos a jugar con otro de la inteligencia artificial, 2 en difícil Y vamos a ver, expreso asesinato, cual personaje elijo Si puede ser Moreno Ya el amigo ha cambiado su personaje, va a usar a Blanco Y todo listo Vamos a iniciar este gameplay en expreso asesinato Vamos a ver quien gana esta partida Cuando ahí vemos la pequeña introducción Están las cartas del asesinato Y tenemos estas pistas Tenemos 5 5 cartas Y bueno, va a comenzar el amigo Muy bien Lamentablemente, la amiga que ha estado jugando con nosotros en pasado Gameplays No ha podido unirse a nuestra partida Por lo tanto, vamos a jugar nosotros contra la inteligencia artificial Y va, nuestro amigo va a sospechar desde el vagón de restaurante Vamos a ver si lo tenemos No, no tenemos esa carta Vamos a ver de quien sospecha Rubio Con la cuerda atunciopelada En el vagón de restaurante Orquídea le mostró carta Pudo haber sido cualquiera de estas dos Entonces Vamos a indicarlo con un 1 Como siempre lo hacemos Ahora es el turno de Rubio Sacó 8 Y va al vestíbulo De blanco Con la lámpara en el vestíbulo Bueno, Orquídea vuelve A mostrar carta Esa va a ser la segunda Ahora es el turno de Orquídea Sacó 4 Solamente podrá ir a esa A la torre de señales Creo que es la única habitación A la que se puede llegar con 4 Orquídea Con la lámpara en la torre de señales Nosotros tenemos la carta de Orquídea Vamos a continuar Llegó nuestro turno Vamos a ver Cuánto sacamos En los dados Increíble Otra vez 3 Y bueno Vamos a quedar ahí Terminamos turno Increíble 3 No pudimos Hacer sospecha En este primer turno Y ahora bueno El amigo se dirige A la parada de taxis Vamos a ver Vamos a ver Cuál es la sospecha Que va a ser Mora Con el vaso Bueno ahí le mostró Carta Rubio Vamos a indicarlo Cualquiera de las tres Pudo ser Pudo ser Y ahora es el turno De Rubio Va a ser su sospecha En el motor Vamos a ver Cuál es la sospecha Cual es la sospecha Orquídea Con la pala para el carbón En el motor Orquídea Nuevamente Ayuda Mostrando carta Que bueno Pudo haber sido cualquiera De esas dos Porque Orquídea La tenemos en la mano Vamos a ver Ahora es el turno De Orquídea Que fue llevada Al motor Pero Va a cruzar el tablero Y se dirige Al bar de la estación Y va a ser su sospecha Celeste Con la pala para el carbón Tenemos la Carta del bar Será que ahora Podremos llegar A algún lado Es que tres Es increíble Vamos a ver Cuánto sacamos Cinco No muy alto Tampoco Bueno Menos para llegar A la parada De taxis Que era La habitación Que quería llegar Vamos a ver Orquídea Bueno Vamos a ver Si nos enseñan La parada De taxis Tampoco Tampoco Atención Hemos Conseguido La habitación Ya sospechará Algo Me imagino Que ya Tuvo que Haber Sospechado De De que averiguamos Algo ahí Vamos a ver Cuál va a ser Su sospecha 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 de rubio Con la cuerda Atención Pelada Y bueno Nosotros Tenemos esa carta Vamos a continuar Bueno Bueno Aquí nos ha dado Una gran Vista Ni rubio Ni orquídea Tienen La carta De rubio Pero También Sabemos Que no fue En el vagón Restaurante Bueno Rubio Sospecha Orquídea Con la cuerda Hizo La misma Sospecha Que hicimos Nosotros Le mostramos La de Orquídea Puede ser Rubio Ahí Nuestro amigo También Pudo haber Averiguado Que rubio Ese sospechoso Vamos a ver Próximamente Vamos a poder Hacer Nuestra sospecha Sospecha De mora Con la cuerda Aterciopelada Tenemos la cuerda Y continuamos Ahora bien Creo que Nosotros Seguimos En la parada De taxi Nadie Nos movió Así es Entonces Podemos Ir al bar De la estación Tratar de Investigar Quien fue Y con que Vamos a ver Sospecho De rubio Si Yo sospecho De rubio Y Creo que Con la llave Intensa Vamos a ver Bueno El amigo No tiene Carta Vamos a ver Si rubio Tiene Tiene Y orquídea Ninguno Tiene Esto es Increíble Y vamos a hacer Acusación De una vez Por supuesto Ya que Tenemos la respuesta Componente De quien fue O que Y el lugar Es que Estamos muy Seguros Y esa es La respuesta Correcta Muy bien Bueno Buen trabajo Hemos resuelto El crimen Muy bien Gente Espero que Hayan disfrutado De este Sexto gameplay De jugar Con amigos De Cluedo Nos vemos En lo siguiente Video Hasta luego